Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Castañito lindo por siempre, que el calderón retoca la coloración de su cabello y ama el resultado. Que el calderón regresó al salón de belleza para cumplir con la rutina del baño de color de su cabello, proceso con el que logra más brillo e intensidad a la tonalidad natural que lleva en su melena. A diferencia de los tintes, este procedimiento deja una película sutil en el pelo y no cambia la tonalidad ya existente, por lo que en síntesis será un tono sobre tono, tal como lo suele aplicar la influencer logrando resultados increíbles. Así luce que el calderón con el color de su cabello retocado. Desde sus historias de Instagram, que el calderón compartió los pasos que realiza su estilista de confianza para crear la tonalidad castaña que en la actualidad luce día a día. Mi arroba Enrique López Estudio creando el tono exacto de mi castaño para hacer un baño de color, escribió sobre la foto, en la que se ve al experto realizando la mezcla. Finalmente, la hija de Raquel Argandoña mostró complacida el resultado logrado, con su cabellera ya secada e iluminada con el retoque, un tono que describió como castaño kel o castaño fuego. Castañito lindo por siempre, confirmó Calderón al dejar ver que continuará con la actual tonalidad de su pelo, apostando a mantener una melena sana y sin decoloraciones. La joven profesional del derecho, presumió su potenciado color con su cabellera de grafilada, gracias al trabajo de su amigo Enrique López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!